El aeropuerto de pasajeros Actualmente el aeropuerto Jorge Chávez está trabajando al máximo de su capacidad Podemos ser testigos de cuál es el nivel de uso del aeropuerto Cada minuto, minuto y medio O está aterrizando un avión o está despegando otro Y eso es lo máximo que puede trabajar un aeropuerto de estas características Si queremos que lleguen más vuelos, más turistas, más viajeros en fines de negocios No queda otra alternativa que ampliar el aeropuerto Jorge Chávez Y esta realidad no es un hecho reciente Esta realidad la vivimos ya hace más de 10 años Y el concesionario, teniendo la responsabilidad de construir la nueva pista de aterrizaje Teniendo la responsabilidad de construir el nuevo terminal de pasajeros No lo podía hacer porque precisamente el Estado no cumplía con darle el terreno Según el cronograma establecido Se mencionaba que el año 2005 Debería tener la disponibilidad de los terrenos para hacer estas construcciones Recién hemos cumplido con esa obligación El año pasado 2018 El año 2018 les hemos entregado el terreno en toda su área Respetando el perímetro para la ampliación Para que el aeropuerto internacional Jorge Chávez Pueda tener una nueva pista y un nuevo terminal Y así tener la capacidad de duplicar el servicio que presta Ahora estamos viendo el inicio de los trabajos conducentes Para hacer el movimiento de tierras El movimiento de tierras Nivelando los terrenos Sacando el material inadecuado Secando unas pequeñas lagunas Que hay en el extremo del aeropuerto Con el drenaje correspondiente Para tener las condiciones óptimas Para la construcción propiamente dicha La inversión supera largamente los mil millones de dólares Y este año, 2019 Está previsto que se inviertan más de 250 millones de dólares En esta ampliación del aeropuerto Vamos a estar haciendo un seguimiento riguroso Porque aquí no solamente es la coordinación entre el concesionario Y el Ministerio de Transportes Aquí también intervienen diversos sectores Está el municipio Del Callao Quien tiene que dar una serie de autorizaciones Está Cerfor Está el Ministerio del Ambiente Tenemos que todos trabajar Para que en un plazo De un plazo de tres años Tener la nueva pista Y un plazo de cuatro años Tener ya el nuevo terminal Se ha esperado mucho tiempo Y tenemos que recuperarlo Buscando la eficiencia de todos los que intervienen Donde estamos parados Podemos apreciar a nuestra espalda La actual pista La actual pista de aterrizaje Casi paralela a ella Desplazada Hacia el mar La solución La solución es integral Dándole mayores características Y mayor capacidad al aeropuerto Jorge Chávez Pero también con accesibilidad Hacia la zona urbana de Lima y Callao Es un proyecto sumamente necesario Y va a ser uno de los proyectos emblemáticos De cara al bicentenario El año 2021 El Perú cumple 200 años De vía republicana Y merece Tener un aeropuerto de estas características Estamos trabajando intensamente para lograrlo Y es simbólico Ver que se inician estos trabajos Cuando en apenas dos días Vamos a cumplir El primer año de nuestro gobierno Primer año de gobierno Que tiene este tipo de resultados El inicio de estas obras Que han esperado mucho tiempo Pero no solamente El inicio de la construcción efectiva De la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez Sino también una serie de proyectos Que son sumamente importantes Para el Perú Como proyectos portuarios En el norte El puerto Salaberry En el sur El puerto de Pisco Aquí también Muy cerca El puerto Chancay Proyectos mineros Que también se han anunciado En este primer año de gobierno Como el inicio Del gran proyecto De Quellaveco La ampliación de Toromocho El proyecto Minajusta Una serie de proyectos Que garantizan Que este año 2019 Continuará La senda del crecimiento Económico del Perú Con inversiones privadas Como las que vemos Aquí en el aeropuerto Jorge Chávez Como también Con inversiones públicas A cargo de los ministerios Los gobiernos regionales Los municipios Juntos Vamos a asegurar Que este 4% Que hemos crecido Como la economía Más importante De la región El año 2018 Se ha superado Este año 2019 Así que Muy complacido De ver este inicio De los trabajos Señores funcionarios Del AP Y les pedimos Poner todo su esfuerzo Toda su dedicación Para lograr No solamente Que se cumplan Los plazos Y cronogramas Dada la importancia De esta obra De este proyecto Incluso Que hacer Para cortar Los plazos Porque realmente Podemos apreciar Que cada minuto Se usa esta pista Y realmente Es sumamente importante Aumentar Las capacidades Del aeropuerto Para brindar Un mejor servicio A toda la población Así que Estaremos Viniendo Permanentemente A ver El avance El cronograma Para asegurar Que el bicentenario Esta obra Sea una obra Que genere La mejora De toda la población A través de servicios Y mejore también La competitividad De nuestro país Muchas gracias Gobierno del Perú El Perú primero